Bienvenidos una vez más, señoras y señores, señoritos y señoritas, niños y niñas, yo soy Anglish, y esto es Dark Souls, y le vamos a abrir aquí. ¡Ah, sí, muy bien! Ahora puedo llegar a Perk. Pero primero, déjame irse. Venga de nuevo después. Muchas gracias, pero regresa después. ¿Puedo agarrar esto? ¿Puedo? Un... 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 un esc... un... un esc... no, no es un escudo, es un arco, arco. Repite después de mi arco. No... ni siquiera tengo flechas. No lo puedo usar. Necesito más dexterity. ¿Y qué tal este? Necesito más fuerza. Ok, no hay problema, no. No tengo prisa por poder usar esos, la verdad. Vamos con calma. Pero aún así, ¿qué debería hacer? No me falta... No me salté en alguna parte Vamos a intentar... Podríamos intentar llegar a otro lado Vamos por armas gratis Gracias, muchas gracias Estoy peleando a lo loco Ah, no, me va a matar No le mate, señor No me mate Estoy cansado Como supone que peleé contra esos al mismo tiempo Tengo que llamar la atención de uno Y luego esperarme Esperarme a que le dé por... Ay, eso fue más rápido El escudo que traen parece ser bastante bueno No, no, me va a matar No, no, me va a matar Podría intentar... Oye, ya no está el tipo Derrotar a los que salen aquí Ay, me matan No me alcanzas No me sigues Nero, nero ¿Vino solo? ¿Vino solo? Eso es tú Divide y conquistarás Ya faltan dos ¿Ves? ¿Cuántos hay ahí adentro? Hola ¿Vienes? No ¿Se cayó? Bueno, ahí viene Ok Ya le estoy agarrando más ritmo Ahí sí Un poco Todavía hay dos ¿Cuántos? ¡Vamos! Ok, mi plan tonto será tratar de ganarle al grandote con las flechas. Probablemente es una muy mala idea. Es una muy mala idea, ¿verdad? ¡Auch! ¿Y si hago que esos... que ellos le den? ¡No se mueve! Creo que ya perdí la oportunidad, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí! ¡Woohoo! Ok. ¡Funcionó! Y desapareció. Quería ver su cadáver y festejar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Eso funcionó. No sé si desaparecerá por completo, ¿no? No sé si habrán más... Más grandotes. Ventaja... ¿Ventaja? ¿Cómo se llama? ¿Vantaja de terreno? ¿Dónde está la llave de todas estas puertas? ¿Puedo ver algo ya? Ah... Es una mano de un gigante sosteniendo una espada, ¿verdad? Ok. Está enorme. Ok. No la ves. Me parece muy bien. Ah... Tiene más... Tiene más vida, ¿o qué? Hay algo Una neblina Neblina Acá hay un tipo que se hace el muerto ¿Puedes caer? No estás muerto, ya lo sé Hierba ámbar Hierba ámbar Parece que hubo una gran pelea aquí No estás muerto, ya lo sé ¡Eh! ¡Otro! ¡Ah! ¡Eso! ¡Una! ¡Que toma mucha estamina! ¿Por qué? ¿Por qué salieron dos? ¿De dónde salió el otro? ¿De uno de esos hoyos o no? ¡Ah! ¡Ok! Esto es complicado Yo lo que puedo usar es El Halper 20 y 14 Estoy del otro lado Ok ¿Eso es lo que creo que es? ¡Ay! ¡Que gracia eso! Por rival El tipo que estaba dormido ¿Dormido? ¿Es que se le puede decir que estaba dormido? Escudo Escudo De piel grande Escudo de piel ¿Es este? 90 Si pesa más Si pesa más Magia Y... Bueno Solo es un poco más de defensa Está bien Entiendo por qué hay tantas Peñales de invocación Peñales de invocación aquí Hay tantas firmas Algo malo va a suceder Por aquí ¿Verdad? Puente 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 Entonces Cruzar esto Poder aquí Descansar Y luego Viajar y subir De nivel Antes de que Antes de que algo malo suceda Nada Más vital Más estamina 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 Ok... Habrá que usar otro... Ya tengo bastantes cosas... Los dos... 1500 Al menos de poco... El durante... Vitalidad... No... Ahí está... Me sube a dos... Y nueve... ¿Qué está eso? Mini Casual... Esto debería ser suficiente, ¿no? ¿Cuántas me quedaron? 300... Con 300... Me completo un... Life Gen... No... 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 Vamos... Le carga a mis valientes... Es... 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 Casi me tiraba. Me rodó porque... Me seguirá o no me seguirá. Flechas de fuego. Pues sí. Me siguió hasta el... Al lugar más lejano hasta... Acá. Bajar. Tiene algo de miedo. Fue eso. Pero haría que hubiera un tipo ahí. Ok. Me huele a jefe. Está muy alto. Parece... Que va a llover... Terminar. No. 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 Está bien. Hola. 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 Me atacó. Pues deberías de darme la llave, ¿no? No. Jefe. Jefe, jefe. Huele a jefe. Jefe, jefe, jefe. No hay nada más que explorar. No hay nada más. No hay nada más. Ni modo. Ahora hay que ir con el jefe y que me mate y terminar con el video. O termino con el video antes de entrar. Termino el video antes de entrar y continuamos en el siguiente video. Creo que esa sería la mejor opción. Vamos a terminar con este cacho de video aquí y en el siguiente video investigaremos qué es lo que se encuentra detrás de esta misteriosa neblina. Bye bye.